¿Sí? ¿Constantina? Sí, sí. Laura es voluntaria de Cruz Roja de Vila Choyosa. Hoy inicia las visitas a los usuarios del programa Salud Constante. Buenos días, ¿cómo hago? Pues lo que yo hago es venir a casa de los usuarios que tenía yo de teleasistencia, porque ellos llevan siendo usuarios mucho tiempo también, y hacerles un seguimiento principalmente de la tensión, porque son hipertensos y el centro de salud les pilla cerquita, pero sí que es verdad que para tener un seguimiento día a día o constantemente no tienen facilidad de bajar porque hay muchas escaleras. El objetivo de esta auxiliar de enfermería es controlar valores como la tensión, el peso y con ayuda de un podómetro el ejercicio que realizan los usuarios. La tuya sí que está alta, ha sido al médico 17,9, 18 casi. Tanto el peso como la tensión llegan automáticamente y vía Bluetooth a esta tablet, una tablet que solo sirve para este programa de salud constante, un programa seguro que evita errores de transcripción. Yo lo veo muy bien, hacer un seguimiento siempre es para ver, es bien. Si hay algo nuevo, se trago en ese momento. Datos que llegan directamente a Alicante, donde una enfermera los gestiona para valorar si los resultados recomiendan visitar al médico o ir a urgencias. Esto está directamente vinculado al cuidado, al hecho de enseñar al paciente a gestionar sus propias necesidades, a valorar su estado de salud y la enfermera es su principal apoyo, sobre todo en un cuidado continuado y en un seguimiento continuado. Muchas veces la visita al médico es más puntual, gestiona la salud en ese momento, pero luego la enfermera es la que tiene la posibilidad de seguirlo de una forma más cercana, incluso en el domicilio, en su día a día o periódicamente. Durante la revisión del caso de Vilachoyosa, la enfermera recibe una alerta, en este caso de Alcoy, uno de los usuarios tiene la tensión muy elevada. Está Fernando ahí, ¿verdad? Vale, es que le ha salido la tensión muy elevada, entonces sí, efectivamente, ya sé que está en seguimiento, pero es que está para que se vaya al centro de salud. Desde julio de 2015, Salud Constante ha conseguido detectar enfermedades ocultas y controlar a pacientes descompensados. Una labor de prevención y educación en salud, conりenciosa, javier, viayena y alcohí. La historia de Salud Constante ha seguido